Noviembre de 2005, Cumbre de los Pueblos. La tercera Cumbre de los Pueblos de América fue un espectáculo de integración, de convivencia y de ejemplo de lucha. En más de 400 ciudades y plazas de todo el país, el orgullo de la Central se hizo presente para discutir y debatir otra América. ¿Por qué es posible? Dijimos, no a la ALCA, sí a la integración de los pueblos. No somos deudores, somos acreedores de la deuda social. No a la militarización, sí a la soberanía popular y no a la pobreza. Sí al trabajo y a la distribución de la riqueza. Y el 4 de noviembre, bajo la consigna Otra América es posible, y para repudiar la presencia en Argentina del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, paramos, nos movilizamos e hicimos un banderazo histórico que cubrió toda la Argentina. La Argentina es digna, echemos a Bush. Tenemos una doble tarea, enterrar el ALCA y el modelo económico, imperialista, capitalista, por una parte, pero por la otra, a nosotros nos toca, compañeros y compañeras, ser los parteros del nuevo tiempo, los parteros de la nueva historia. Vamos a decirlo, vamos a decirlo, alca, alca, al carajo.